De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino Llegando, llegando a fin de mes Ya falta poquito, se nos acaba el primer mes del año ¿Y qué hemos hecho? Es como en la noche se nos acaba el día Así es, todo tiene un principio, todo tiene un final Y vuelvemos a comenzar y vuelvemos a terminar Y eso es, es lo maravilloso de la vida Que es todo un comenzar de nuevo Es un renacer Y eso es lo que el Señor nos pide Que renascamos cada día Ya como le decía Ahí en la palabra Tienes que nacer de nuevo Ya en Nicodemo decía ¿Pero cómo vamos a meter de entre la mamita? No, es renacer en el Espíritu Todos los días Todos los días en la mañana Señor, ame hoy día mejor que ayer Que renazca ese amor Que te tenía y que está perdiéndose Que renazca esa esperanza Que ya la tengo perdida Que renazca esa paz Que la tengo escondida Y que está tanto la violencia Que renazca para mí esa bondad Esa alegría Ah, Señor Que vuelva a tener Esa ilusión De la vida contigo ¿Te fijas? Es un renacer Y el Señor lo pide Y si lo pide Lo puede dar Espera que tú le digas Sí, Señor Tú me dices que renazca cada día Bueno, vamos juntos Acepto Y el Señor va a hacer maravillas contigo Y si hace maravillas contigo Y tú estás bien En tu alrededor Va a estar igual Porque tú Si piensas un poquito Te das cuenta Que muchas veces Eres tú El que hace El ambiente en el hogar Tú amaneciste enojado Rabioso Y en la mañana Aparte Andas todo morado Y ya todos andan así tenso Haz la prueba Pero si tú te levantas En la mañana Con amor Alegre A pesar de todo Sí, vamos a salir adelante Es que no hay pan Bueno, un poquito Una galletita No hay galleta Bueno, un tecito solo Ya vamos a ver Ya vamos a comprar Punto Entonces esa paz Esa aceptación La estás traspasando Ya Entonces Fíjate Eso es lo que el Señor Quiere de ti De mí Quiere que Nos vayamos Uniendo en el amor Que vayamos Aceptando Su palabra Que vayamos Aceptando Su camino Porque Él no manda Lo negativo No manda La enfermedad No manda Todo este bullicio Que estamos viviendo Sino que Él lo permite Porque no somos monigotes Él lo permite Porque es algo Libertad nuestra Y nosotros somos Los que hacemos Protagonistas De estas desarmes De todas estas cosas Que pasan Porque nosotros Lo hacemos Y el Señor Lo único que puede hacer Es permitirlo Pero de ahí Saca grandes cosas Esa es tu fe Esa es mi fe Que el Señor Saca De ahí De donde pensamos Que no puede haber nada Saca todo Para un bien Y miremos A esta palabra A este Lucas Que ya lo estamos Terminando Y que realmente Cuando tú puedas Léelo de nuevo Porque aquí tenemos Toda la regla Del oro Tan así Preciso Y hoy día El final del 18 Lucas 18 Nos dice Pedro le dijo A Jesús Nosotros hemos dejado Nuestras posesiones Y te hemos seguido Y Jesús le dijo Les aseguro Que todo aquel Que haya dejado Casa Mujer Hermanos Parientes O hijos Por el reino de Dios Recibirá mucho más En este mundo Y en la eterna Vida futura Palabras Pedro Si tú Bueno señor Yo he dejado Todo También interesado No lo No lo No lo No lo Sigue por amor Sino que bueno Y qué va a pasar Conmigo Qué voy a tener Entonces Él es claro Si tú me sigues Dejas todo Yo te voy a devolver Todo Ahora No es cuestión Que tú estés casado Y tengas hijos Y Y Y te vas a cargo De una familia Y te digas Voy a seguir al señor Y dejó todo Votado No Eso No es Es En Tú dejas Todo esto Del deseo De tener Del poder Y que tú En un momento dado Para ser religioso Para ser sacerdote Ahí tienes que dejar Todo Y eso te dice Hazlo Vale la pena Y yo Te digo Vale la pena Vale la pena Porque el señor Te devuelve Con crezo Con creces Todo lo que tú Dejas por él Así que Pero en tu Estado En lo que tú tienes Es dejar las cosas Del mundo Por el señor Es dejar las cosas Aunque el mundo no entienda Cómo se puede llegar a amar A quien los ojos no han visto Ni las manos pueden tocar Tú vives y yo lo sé Lo siento en mi corazón Si tú me amaste primero Ahora lo hago yo Hoy te quiero declarar mi amor Oh Señor 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 Aunque el mundo no entienda Cómo se puede llegar a amar A quien los ojos no han visto Ni las manos pueden tocar Tú vives y yo lo sé Tú vives y yo lo sé Lo siento en mi corazón Si tú me amaste primero Ahora lo hago yo Hoy te quiero declarar mi amor Oh Señor Oh Señor Hoy te quiero declarar mi amor Oh Señor Hoy te quiero declarar mi amor Oh Señor No se puede llegar a amar Hoy te quiero declarar mi amor Hoy te quiero declarar mi amor Oh Señor 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 Gloria al Padre Gloria al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén 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 Gracias.